Así que de esto es que vamos a ir hablando ahora porque no quedan muchas clases. Vamos a estar hablando de Cicerón, del libro Los Deberes y no solamente porque es interesante ver los deberes, pero es interesante saber un poquito más de moral y yo debo agregar algunas cosas a las cosas que dice Cicerón, pero yo creo que es muy conveniente para entender a Cicerón, haber leído algo de la vida de Cicerón, la biografía de Cicerón. En la página del profesor hay una o dos biografías de Cicerón, de tres o cuatro páginas y yo creo que ustedes las deben leer y pronto. No las escribí yo, algunas yo les agregué cositas y también les redujo en cositas. Así que está trasteada un poco por mí, pero es otra persona del internet que las escribió. Sin embargo, realmente valdría la pena, valdría la pena, pero yo creo que la mayor parte de ustedes no lo harán o no lo podrán hacer. Leerse una biografía un poco más grande de Cicerón y la que yo recomendaría es una biografía escrita por un griego dos siglos después de Cristo. y lo que hizo Plutarco fue coger como 30 o 40 griegos y la misma cantidad de romanos y entonces escribir las biografías de dos en dos haciendo un paralelo por ejemplo entre un escritor griego y un escritor romano. un general griego y un general griego y un general romano un orador griego y un orador romano y entre los oradores el que escogió del lado romano del lado romano fue Cicerón y lo comparó con no solamente el mejor orador griego sino sino que alguna gente dice el mejor orador que ha existido nunca en cualquier lengua y de cualquier nación ese mejor orador se llamó de demóstenes y medio que entender un poquito quien era demóstenes ayuda a entender quien era Cicerón porque tuvieron ciertas cosas parecidas parecidas y también nos permitiría saber qué importancia tiene todo esto qué importancia tuvo demóstenes qué importancia tuvo Cicerón y qué importancia tiene sus ideas hoy en día nosotros estamos a como a siete meses de las elecciones ¿verdad? ¿cuánto faltan? siete meses y bueno hay diferentes opiniones pero entre las opiniones yo creo que si no nos ponemos a discutir lo que todo el mundo diría es esto esto es un desastre esto es una catástrofe el estado de Puerto Rico es una maraña que no se entiende y que no nos está haciendo felices no estamos teniendo mejor calidad de vida estamos más apretados todo el mundo está descontento hay hasta miedo de salir a la calle y yo diría y yo diría esto mismo podía decir demóstenes y esto mismo podía decir Cicerón y en especial no solamente de la sociedad que está hecho un desastre sino del gobierno de la política en general porque la política es más que el gobierno los gobiernos son los que están ahora dirigiendo la política pero están nosotros los contrarios y está el pueblo ¿quién diría que ese es el resumen de cómo estamos? levanten la mano los que dirían que esto es un desastre casi todo el mundo estaría de acuerdo esto es un desastre yo les voy a decir por qué era un desastre en el tiempo de demóstenes me va a contar un ratito explicar algunas cosas y no muchas para que quepa en la clase acuérdense un poquito de los griegos y una de las cosas que si ustedes se pueden acordar de los griegos es que en política cada ciudad era libre ¿se acuerdan de eso? que cada ciudad era una polis libre y para el tiempo de demóstenes ya llevaban así dos siglos y medio por lo menos de libertar los que querían porque claro había unas ciudades democráticas y libres y otras democráticas y otras ciudades eran un desastre eran dictatoriales había disturbios pero por ejemplo Atenas en ese momento estaba bastante bien y tenía cierta democracia así que por mucho tiempo había una cierta democracia en Grecia desde el año 508 para abajo y ahora estábamos como en el 340 así que desde el 508 al 340 hay ciento y pico de años ¿verdad? y había habido buenos periodos de democracia a demóstenes le gustaba la democracia y le gustaba que cada ciudad fuera libre pero no todos los griegos tenían ciudades libres democráticas o dictatoriales pero ciudades libres en la parte norte de Grecia había un pueblo que era bastante griego pero que nunca había vivido con ciudades libres sino que eran un reino y eran considerados como griegos pero griegos no tan desarrollados porque en vez de tener ciudades libres y democracia lo que tenían era un rey pues los últimos reyes habían sido militaristas y habían conquistado tierras y a los últimos reyes se le ocurrió en vez de conquistar otras tierras para arriba conquistar otras tierras para abajo para el sur conquistar a sus congéneres griegos y hacer de Grecia un gran rey quitar eso de las ciudades libres y hacer un gran rey a esto a esto es lo que más se oponía de mostres por cierto había otro orador que estaba del otro lado y que lo que le gustaba era que hubiera un rey y este era el segundo orador más bueno se llamaba esquines y siempre estaba peleando verbalmente de monstres y esquines el rey de macedonia ese pueblo del norte se llamaba filipo creo que era el número 6 de los filipos no me crean pero creo que era el número 6 y ya tenía conquistado muchos pueblos de los alrededores y muchas ciudades griegas todavía no había caído Atenas donde vivía de monstres y de monstres defendía la democracia defendía las ciudades libres y dirigía sus discursos contra filipo estos discursos contra filipo se llegaron a conocer como como las filipicas por cierto cuando Cicerón hizo sus discursos con un hombre que ustedes ya conocen porque yo le he presentado un poco este Marco Antonio él dirigió también muchos discursos contra Marco Antonio cuando ya estaba muerto Julio César y estos discursos aunque eran contra Marco Antonio le pusieron el nombre de las filipicas porque eran también contra el dictador de la época así que hay filipicas de Demóstenes que son las verdaderas filipicas y filipicas de Cicerón que todo el mundo las conoce como filipicas pero que eran contra Marco Antonio ok así que sí se parecían un poco Demóstenes estaba a favor de la democracia Cicerón estaba a favor de la democracia de Demóstenes estaba a favor de las repúblicas libres ciudades y Cicerón estaba a favor de una Roma libre dirigida más o menos democráticamente pero qué pasó que en el tiempo de Demóstenes no ganó Demóstenes sino que perdió porque filipo se comió casi toda Grecia después lo mataron pero su hijo que después conocimos como Alejandro Magno se comió el resto de las ciudades griegas después tomó Asia Menor luego tomó Valentina luego tomó Egipto y cuando vio que ya estaba todo cerrado que no lo podían atacar por detrás porque todavía los romanos no eran tan fuertes ¡pam! se tiró contra el gran imperio persa y se lo comió también así que Demóstenes con todas sus buenas ideas perdió y lo mismo le pasó a Cicerón Cicerón estaba por la república estaba por la cierta democracia que había entonces que no era demasiada estaba por la ley y el orden y llegó otro gran hombre Julio César y Julio César acabó con la república ¿cuál era el argumento de Julio César? el mismo de ustedes cuando levantaron la mano esto es un desastre esto no hay quien lo entienda aquí mandan los que no tienen que mandar todos están corruptos aquí no se puede trabajar aquí hay que poner orden y no hay manera de poner orden en Puerto Rico ¿cómo vamos a hacerlo? así que aquí hay que acabar y el que tenía esa opinión era Julio César ¿y quién ganó? ¿Cicerón? no finalmente el que ganó fue Julio César pero a los 5 años de estar gobernando lo mataron pero a pesar de que lo mataron a pesar que hubo después de eso no sé entre 11 y 14 años bueno él lo mataron en 44 y por lo menos hasta el 31 así que 13 años, 14 que hubo un desorden en que había guerras civiles pero al fin y al cabo cogió el mando César Augusto y desde entonces instauró un gobierno bueno pero no con la fórmula democrática o sea que en cierta manera a nosotros no debería gustarnos porque ahora nosotros estamos convencidos de que la democracia es lo menos malo que hay claro, las democracias de hoy son fatales casi no hay una democracia buena en el mundo tampoco la de Estados Unidos ni la de Inglaterra ni la de Francia ni la de Alemania un poquito la de los países escandinavos esas parece que son las mejores y la de Suiza pero España está hecho también un desastre Italia está hecho un desastre Estados Unidos está hecho un desastre los países de América Latina nunca han tenido así una democracia muy 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 buena en algún momento en algún país así que la cosa está medio peliaguda y uno dice ¿qué hacemos? ¿nos vamos con la democracia? o nos vamos con un gobierno fuerte que ponga las cosas en orden ahora lo que voy a decir ya no se oye pero yo lo he oído aquí varias veces en otros tiempos llevo 40 años viviendo acá 40 y pico y hay gente que yo oigo y que dice como esto no sirve para nada y no hay forma de arreglarlo no hay quien arregle esto ni el médico chino lo puede arreglar aquí lo que hace falta es un fidel carro que ponga las cosas en orden otra vez que mande y diga aquí mando yo y se acabaron los guirigayos bueno no parece tampoco una muy buena idea así que estamos así y por eso los historiadores de Roma no dicen todos lo mismo y unos están a favor de la tesis de Demóstenes y de Cicerón y otros están a favor de la tesis de Julio César y de su sobrino nieto César Augusto bien ahora no se sabe bien pero hace 50, 75 años el mejor de todos los historiadores de Roma se llamaba Teodor Monsen no era un italiano era creo que era noruego ciertamente era escandinavo pero no se si era noruego tiene dos m en el medio bueno todo el mundo tenía que leerse a Teodor Monsen tiene un libro así de gordo en español está publicado en dos tomos este y Teodor Monsen estaba a favor de Julio César yo creo que Teodor Monsen cree que Julio César es el hombre más brillante y distinguido que haya vivido jamás como él no era muy cristiano yo creo que era medio ateo ateo de Dormonsen pues no estaba considerando a Jesucristo y además era Jesucristo no parecía que iba a meterse en la política aunque después ha tenido mucha influencia en la política por otras razones pero Teodor Monsen estaba ciento por ciento a favor de Julio César y yo diría que ciento por ciento en contra de Cicerón hay muchísima gente que cree que Cicerón era lo mejor que había pero pero Monsen cree que Cicerón ciertamente era lo peor que había y lo dice en su libro y en sus cartas y en todas partes así que ustedes ven que hay opiniones y hay opiniones y uno se pregunta quién tiene la razón o mejor pregunta todavía se pudiera saber quién tiene la razón qué argumentos podemos decir que nos dijera que era mejor Julio César o que era mejor Cicerón y aunque yo por naturaleza soy más del tipo de Julio César intelectualmente me convence Cicerón me convence Cicerón pero uno estudiando bien encuentra que algunas cosas que Cicerón defendía no eran las cosas más defendibles del mundo y yo les voy a decir la cosa que yo le criticaría a Cicerón 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 que no era de una familia súper súper era más era nada más de una familia que estaba bastante rica pero no una familia súper súper él no pertenecía a lo que pudiéramos llamar la nobleza aunque la nobleza tiene muchos significados pero en fin él no era de la nobleza no era de los que verdaderamente eran de los de arriba y si él no ganó más es porque él no era de los de arriba 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 él era de los del término medio pero con ganas de ser de los de arriba arriba yo diría que él era como esa gente de pueblo que no tiene mucho dinero pero que dice aquí hay que estar del lado de los peregrinos porque los peregrinos son los que más chavos tienen hay gente que piensa así y Cicerón era de una familia así de una familia que no era de los de arriba arriba pero estaba loca la familia por hacerse de los de arriba arriba y Cicerón un poco también entonces ahora no va a hablar Cicerón ahora voy a hablar yo ¿contra qué de aquel régimen estoy yo? yo estoy contra el senado de aquel régimen y Cicerón estaba loco por pertenecer al senado pero él no era de una familia que podía ser del senado porque entonces había que ser de una familia bien 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 para estar en el senado ahora eso a pesar de todo a pesar de todo Cicerón lo logró logró ser del senado se me pasó el tiempo y veo que no voy a tener tiempo déjame dos tres minutitos para decirle por qué aquel senado a mí no me gusta y es por esto porque contrariamente pero yo creo que es muy conveniente para entender a Cicerón haber leído algo de la vida de Cicerón la biografía de Cicerón en la página del profesor hay una o dos biografías de Cicerón de tres o cuatro páginas y yo creo que ustedes las deben leer y pronto no las escribí yo algunas yo les agregué cositas y también les reducen cositas así que está trateada un poco por mí pero es otra persona del internet que la escribió sin embargo sin embargo realmente valdría la pena valdría la pena pero yo creo que la mayor parte de ustedes no lo harán o no lo podrán hacer leerse una biografía un poco más grande de Cicerón así que de esto es que vamos a ir hablando ahora porque no quedan muchas clases vamos a estar hablando de Cicerón del libro los deberes y no solamente porque es interesante ver los deberes pero es interesante saber un poquito más de moral yo debo agregar algunas cosas a las cosas que dice Cicerón y la que yo recomendaría es una biografía escrita por un griego dos siglos después de Cristo se llamaba Plutarco Plutarco escribió como ochenta biografías en un libro el libro es así de gordo y lo que hizo Plutarco fue escoger como treinta o cuarenta griegos y la misma cantidad de romanos y entonces escribir las biografías de dos en dos haciendo paralelos por ejemplo entre un escritor griego y un escritor romano un general griego y un general romano un orador griego y un orador romano y entre los oradores el que escogió del lado romano fue Cicerón